Buuuu, buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, ya amaneció, hoy toca show en Cuernavaca, bienvenidos a un nuevo capítulo de Echando el Chiste, abrazo. Antes muerta, que sencilla, primero que nada un café, ya encamino a Cuernavaca, que bonito se veía el atardecer, llegué, hola. Les muestro el escenario, comenzaba el show, que nervias, aquí estoy yo, Yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. De nuevo yo jeje. Uf, se logró la risa. ¿Y dónde está la risa? Cábele. Al siguiente día, amonos de regreso. Nos equivocamos de camión. Estamos perdidas. Nos vamos a un segundo camión, porque nos dijeron que íbamos a otro lado. Doño, es tu culpa. Cuando veas esto, siéntete culpable. Se logró el regreso. Hasta aquí el reporte Joaquín, gracias por acompañarme a echar el chiste.